¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Jorge Piazza, soy maestro, se puede decir. No sé si decirlo maestro, simplemente vengo acá a ayudar con emprendimientos en la cumbre que organiza la UP. Y la verdad que si yo tengo que dar un consejo al respecto, lo que diría es aprovechar estas oportunidades. Porque consejos puede haber mucho, podemos hablar muchísimo de gestión, y quien me conoce sabe que me extendería mucho. El tema es aprovechar estas oportunidades, que cuando en mi caso emprendí, no existían, y uno se golpeaba sin ninguna ayuda. Acá están las ayudas, muy bueno asistir a estos eventos. Muchísimas gracias y los espero.